Con mucho cariño, queridos amigos de Bolivia y el mundo, este cuento boliviano del gran poeta Oscar Alfaro. Esta era una ciudad muy particular. En algún lugar del mundo dicen que esta ciudad llevaba el nombre de Nicanor Pacheco, que era un nombre muy poderoso. Por eso esa ciudad llevaba su nombre. Las calles, las plazas, los monumentos, incluso muchas de las personas eran propiedad de este señor, Nicanor Pacheco. Era millonario, pero ahí cerca, en el borde de la ciudad, vivió un loco, en medio de un montón de basura. Era un hombre que llevaba una corona de hojalata, una escoba vieja como cetro, se sentaba en un tacho de plástico viejo, muy duro, pero resistente, el cual el loco usaba como trono. Y no tenía camisa, tenía un saco, no camisa, porque la camisa la había puesto como bandera en una esquina de su reino. Y desde ese lugar, el loco rey de la basura impartía órdenes a un regimiento de perros. Estos perros se habían puesto, eran vagabundos, se habían tomado muy en serio el hecho de defender a este loco, a su majestad, el rey de la basura. Cuando los vecinos venían y querían echarlo de ahí, saltaban los canes y hacían, mostrando los dientes y con ladridos y con toda su furia, hacían alejar a cualquiera que amenazara el reino de la basura. Es así que vivían dos locos muy cerca uno del otro, uno rico, ábaro, poderoso, millonario, y el otro que imaginariamente se creía el rey de un reino de basura y que tenía como propiedad un regimiento de perros, que buscaban ahí, en medio de la basura, algo que comer. Y los días pasaban y sucedió que uno de esos días, don Icanor Pacheco, el millonario, cayó enfermo de nadie sabe qué. Vinieron médicos, curanderos cerca de aquella ciudad y nadie le daba respuesta ni solución a su enfermedad. Entonces, él se paraba y veía toda su riqueza y veía con indignación cómo desnudo había venido y desnudo se iba a ir a la tumba. Entonces, uno de los familiares que sabía que en todas chifladuras el loco rey de la basura era curandero, pues, fue a buscarlo, a pesar de que el millonario no quería. Llegó el rey de la basura con su corona de jalata, con su cetro, entró, abrió la puerta y pidió a todos que lo dejaran solo, con el enfermo, y le dijo estas extrañas palabras. Estás enfermo de avaricia, tus preocupaciones te matan, ves a tus semejantes como asesinos o como amenazas a ti o como ladrones. Tu alma no tiene paz, has quitado tierras a la gente, sus posesiones, sus bienes, pensaste que eso te iba a hacer bien, pero no te lo ha hecho. Eso te va a llevar a la tumba, ¿entiendes? Don Nicanor Pacheco lo miró y dijo, no quería que le siga dando sermones. ¿Has venido a decirme el origen de mi fortuna o a curarme? Dime, ¿me vas a curar o no? Claro que sí. Pero tienes que llenar mi tacho donde yo me siento, mi tacho de basura, con dinero. Tienes que llenarlo. No hay problema, lo voy a llenar una y mil veces si quieres. Yo tengo sobra, pero me vas a curar, de verdad, y no me vas a estar hablando tanto. Está bien, trato hecho. Y si puedes, por favor, manda esta misma noche el primer adelanto de dinero. Así combinaron, así lo hicieron. El loco millonario mandó, mandó a su tesorero con un saco con el que podía llenar diez veces el tacho de basura. Pero grande fue su sorpresa. Cuando vaciaron el dinero, el tacho no se llenaba. El millonario se enteró al día siguiente, volvió a mandar otro saco de dinero y otro saco. Y pasaba lo mismo, el tacho no se llenaba. Y siguió más nada, porque dos bolsas de dinero no eran nada para tremendo millonario. Y mandó más un día y otro y otro y otro. En las noches, con la misma suerte, no aguantó más don Nicolás Pacheco. Y enfurecido, le mandó a llamar al rey de la basura y le dijo, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me quieres dejar en la nada? Ya te he dado la mitad de mi fortuna. Y tu maldito tacho no se llena. ¿Qué es lo que pretendes? Lo único que quiero es curarte. Dime, ¿acaso no te sientes un poco mejor? Bueno, es verdad. Pero déjame decirte que no te voy a dar ni un centavo más. Pero es que no has llenado mi tacho de basura. Y no lo haré. Entonces, la enfermedad te llevará a la tumba. Malvado, te aprovechas de la situación. No lo hago. Lo único que quiero es curarte. Pues, pues no te daré ni un centavo más, ¿oíste? ¿Me quieres dejar en la cochina calle? ¿Qué es mejor, la bolsa o la vida? ¡Maldito! Y así la discusión siguió subiendo de tono hasta que el millonario acordó en seguir con el tratamiento, con la cura. Y sucedía eso. Y en ese tacho, que no era muy grande, de basura, ese tacho, fueron a parar las cuadras de caballos, las fábricas, los esclavos que habían pagado su libertad y ya no eran esclavos. Y toda la riqueza fue a parar al tacho de basura del rey de la basura. El millonario no aguantó más. Mandó a llamar nuevamente al loco de la basura. Y le dijo, muy enfurecido esta vez, Me has quitado, embustero, farxante, ladrón. Me has quitado toda mi riqueza. ¿Ahora qué pretendes? ¿No te vas a saciar nunca? ¿Te has valido de mi enfermedad para dejarme en la nada? No, no te he dejado en la nada. Lo único que he querido es curarte. Y estás curado. ¿Curado? ¿Curado? ¿Cómo dices eso? Te he quitado tus preocupaciones. Ahora puedes casarte y tener una familia y vivir tranquilamente como un ser humano normal. Y puedes ser feliz. Eres libre. ¿Libre? Lo único que tengo es una casa para vivir. Y un taller. No creo que me quieras quitar eso también. No te lo quitaré. Porque lo necesitas. Pero un hombre no necesita ser dueño de toda una ciudad. Don Icanor Pacheco bajó la cabeza. Y luego le dijo al loco, rey de la basura. Y dime, ¿cuál era el secreto de tu maldito tacho? Estaba agujero y todo el dinero caía en la basura. ¿Ah? ¿Y qué hiciste con el dinero? ¿Con mi dinero? Pues se lo di a aquellas personas que te compraron su libertad y te compraron tus bienes y recuperaron sus tierras. ¿Libre? Desde aquella vez, aquella ciudad dejó de llamarse Nicanor Pacheco. El loco, antes de irse, le dijo al millonario. He cumplido mi misión. He cumplido mi misión. Adiós. Adiós. Y ambos locos se fueron. Cada quien para donde tenía y quería estar. Como les decía, desde aquella vez, aquella ciudad ya no se llamó Nicanor Pacheco. Y en aquel lugar, en aquella ciudad, un solo rey quedó en pie. El loco, rey de la basura. De Óscar Alfaro, poeta boliviano, la historia de dos locos. La historia de dos locos.